En la noche En la noche Y entiendo que tu nombre es más fuerte que las tinieblas Y te amo más Y te amo más Eres mi Señor Y todo lo que tengo a ti te pertenece Eres mi Señor Y ya no quiero andar lejos de ti nunca jamás Eres mi Señor Y todo lo que tengo a ti te pertenece Eres mi Señor Y ya no quiero andar lejos de ti nunca jamás Y veo el cielo aún abierto Para los hombres que se atreven A caminar En voz de ti Y veo el mal Que se esfuerza Por vencerte Y no puede Y te amo más Y veo el mal Que se esfuerza Por vencerte Y no puede Y te amo más Y te amo más Eres mi Señor Y todo lo que tengo a ti te pertenece Eres mi Señor Y ya no quiero andar lejos de ti nunca jamás Eres mi Señor Y todo lo que tengo a ti te pertenece Eres mi Señor Y ya no quiero andar lejos de ti nunca jamás Y ya no quiero andar lejos de ti nunca jamás Y ya no quiero andar lejos de ti nunca jamás No Y ya no quiero andar lejos de ti nunca jamás No Y ya no quiero andar lejos de ti nunca jamás No 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 No